Las lluvias y huaicos en la región Junín siguen ocasionando estragos. El conductor de una camioneta perteneciente a una empresa contratista del distrito de Vitoc, en Chanchamayo, fue reportado como desaparecido por parte de Indesi, luego de que el vehículo fuera arrastrado por un huaico. Sus compañeros de labores de la minera Simsa, junto a los agentes de la Policía Nacional, iniciaron la búsqueda en el río Utcuyacú. Las fuertes y constantes lluvias en la región Pacto ocasionaron el incremento del caudal del río Yamaquizú, ubicado en la provincia de Oxapampa. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que esto generó el desborde del afluente, el cual dejó inundado gran parte del centro poblado Yamaquizú. El desborde afectó una planta lechera, así como viviendas de pobladores dedicados a la agricultura y a la ganadería. Se ha dispuesto el envío de maquinaria en la zona para la recuperación de las vías y viviendas. El incremento del caudal del río Vinchos, a causa de las fuertes precipitaciones pluviales en la región Ayacucho, generaron el colapso del puente provisional de Angasmayo en la vía Los Libertadores. Decenas de pasajeros y transportistas permanecen inmovilizados en la zona de Rumichaca 2, debido a que el agua del río se llevó gran parte de la plataforma del puente, afectando el tránsito. Similar situación se vivió en Huánuco, donde decenas de vehículos, camiones y buses interprovinciales Quedaron detenidos por más de 12 horas, debido a la caída de un huaico que bloqueó la carretera Tingo María-Huánuco.